En la plazoleta de la Alcaldía de Arauca se llevó a cabo la primera feria del chocolate con el fin de promocionar este producto en el municipio capital. También se conformará el comité de cacauteros. Sí, aquí hay muestras de todo el departamento. Qué bonito apoyar este tipo de eventos donde se resalta que el cacau araucano es el mejor cacau del mundo. Quiero invitarlos. Tienen todavía una hora para que se acerquen a la plazoleta de la Alcaldía y les gusten estos productos tan deliciosos que elaboran los cacacultores y cacauteros del departamento y del municipio que están organizados. Decirles que desde la administración municipal estamos trabajando para que Arauca Capital tenga su comité, su propio comité municipal de cacauteros. No lo tenemos. O sea que el cacao de Arauca Capital no existe. El cacao del Corregimiento de Todos los Santos es llevado a Arauquita y figura como cacao arauquiteño. Cuando pues carecemos de identidad en esta materia. El alcalde de Arauca, Hidro Fernando Tobar, manifestó que ya se presentaron los documentos para crear el comité de cacauteros de Arauca. Apoyaremos este tipo de iniciativas. Ya presentamos toda la recomendación de querida a la Federación Nacional de Cacauteros para que avalen la creación del comité municipal de cacauteros de Arauca Capital. Decirles que este cacao lo está comprando la alcaldía de Arauca. Estamos comprando cacao para atender los programas de alimentación escolar. Estamos comprando cacao para atender los programas del adulto mayor. Entonces son miles de araucanos, miles de jóvenes estudiantes, miles de adultos mayores que van a degustar el cacao. Apoyamos lo nuestro, apoyamos esa iniciativa. El burgo maestro aseguró que con esta feria se busca es que los productores se asocien. Estamos trabajando para que la gente del campo de nuestros cinco corregimientos se asocien. Estamos haciendo ver que la mejor manera o la única manera de que puedan percibir recursos del nivel nacional, departamental y municipal es estar asociados. Por el momento se están conformando los estatutos de este comité de cacauteros del municipio de Arauca. Estamos fortaleciendo, estamos inyectándole recursos, estamos dando el acompañamiento para la conformación del estatuto, la elección de la junta directiva, para que se inscriban entre la Cámara de Comercio, nazcan a la vida jurídica estas asociaciones y se dediquen a producir el del campo, porque estamos trabajando de la mano del señor gobernador y las estamos fortaleciendo. En estos momentos se afiliarán aproximadamente a unas 120 fincas que están cultivando el cacao en la capital araucana. No tenemos, está el trabajo, está esas cuantos finqueros, nos pedían un requisito de la Federación Nacional de Cacateros de más de 120 fincas que se dediquen, cumplimos con estos requisitos, contratamos el personal, hicimos el censo, hicimos las encuestas, ya tenemos esa información para que nazca la vida jurídica, decimos así, el cacao araucano, los cacauteros, los cacacultores que trabajan en nuestro municipio. En los próximos días se realizará una reunión con los cacauteros de la capital araucana para conformar el comité.